Oigan, vamos con Rafael Amaya. Esto también es una exclusiva, es una primicia sobre Rafael Amaya y... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo lo digo? Ok, ahí les va. ¿Cómo va? ¿Cómo es? Pues desafortunadamente no se ha rehabilitado. Sigue en la... En la party. Fiesta, fiesta. En la fiesta. Él ahorita ya se encuentra en Ciudad de México. Está listo para empezar a grabar El Señor de los Cielos, temporada 8. Y yo les puedo decir de una muy buena fuente que en los recientes días ha tenido unas fiestas catastróficas. No será como cuando se despedida de su altero porque ya va a empezar la novela. Ya. ¿Verdad? La novela empezó ya, ¿no? A grabarse. Sí, exactamente. Ya empezaron. Ya en estos días. Entonces, tiene fiestas con muchos excesos, muy catastróficas. Sobre todo una persona que ya fue a un centro de rehabilitación, que lo sacaron antes de tiempo por el negocio que representa. Pues el propia voz de Julio César Chávez, quien es el encargado de ese centro de rehabilitación, se sabe que él no se había terminado de rehabilitar. Es que ya se habló de un pleito ahí, ¿no? Por lo mismo. Dejaron de hablarse, ya no son amigos. Y Rafael sale anticipadamente de la rehabilitación. Lo sacan, ¿no? Porque pues ahora sí que a la gente que lo maneja les sirve más afuera, con todo y sus excesos, porque pues entonces se aprovechan de él. Y lo que yo les puedo confirmar es que sí está haciendo unas fiestas deleznables. Es que ¿sabes qué pasa? Cuando salió del centro de rehabilitación y estuvo un tiempo así como ausente, que no se hablaba de él, su reaparición ya fue como en centros nocturnos, en donde en conjunto con otro cantante, ¿no? Y andaba, no cantando, pero pues haciendo como que tomándose fotos en los conciertos y todo, y pues que hay en todos esos lugares, sus tentaciones para él, ¿no? Alcohol y alcohol. Es lo primero que te dicen, aléjate de los amigos que te... Sí, exacto. Es lo primero que tienen que hacer. Sí o sí. O de los lugares tentadores, ¿no? Sí, sí, las tentaciones. Es como... Es como si yo estoy a dieta y voy a una pastelería, pues ¿qué estoy haciendo ahí, no? Exactamente, si no puedes comer nada con huevos, si no puedes comer nada con chocolate. Exacto. ¿Qué estás haciendo en la pastelería? Pues entonces, así yo se los puedo confirmar. Rafael Amaya en excesos y pues qué desafortunado, porque ahora están arrancando grabaciones. Me contaron que terminan en enero, terminan de grabar y pues imagínate, se va a poner bien complicado el asunto, ¿eh? Yo sé más detalles de esas fiestas, pero no las voy a decir por qué. Están demasiado fuertes. Por respeto. Pero, sí, no está chilo lo que está pasando con el buen Rafa. Es una pena. Es una pena porque es un buen tipo, ¿eh? Educado, buen amigo. Es que las adicciones son bien canijas. Sí. Pocos como Carmen Camposano, ¿no? Que sí terminó su rehabilitación y ahorita la vemos radiante. Y nos recayó. Y nos recayó. O sea, ya son varios años. Gritza López nos manda estrellitas por más domingos en vivo, dice Gritza. Se les quiere. Muchas gracias, Gritza. Saluditos también por acá. Oigan, está buenísimo el programa. Está buenísimo lo que viene. Daniel Crespo nos manda setenta y cinco estrellitas. También a Isabel Juárez, muchas gracias. Doscientas estrellitas y también Mario Alexander nos manda estrellitas. Al igual que Liliana Moreno, que nos dice hola chicos, qué bueno que están aquí. Saludos. Bendecido domingo. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias. Y en un momento más sabrán la verdad. ¿Qué esconde la familia de Eugenio Derbez? ¿Qué pasó en realidad con Eugenio Derbez? La historia. Ya la sabemos. Y eso se merece que nos den like. Porque vamos bajones, vamos bajones. Llevamos quinientos, queremos seiscientos. 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 De arriba. Que ya nos escuchan en Spotify. Próximamente volvemos a Spotify. Mi Eri Balro. Ya di mi like, dices.